pero bueno pero bueno vamos a ver qué pasa aquí toma ya hola qué tal amigos ven el front comentando y en esta ocasión les traigo un gameplay donde vamos a estar haciendo el gilipollas subiendo vamos estamos subiendo en un teleférico hacia lo más alto de la montaña y nos vamos a lanzar en bicicleta pero siento que nos vamos a dar de unas cuantas hostias pero bueno pero bueno es lo que hay es lo que hay ahí voy a subir a mi teleférico tranquilamente y gg y haga ver me he sacrificado currándome el choriceo de una bicicleta así que vamos a ver qué tal se gusta ahora vamos a vamos a pasarnos las viejas más a disfrutar como ven quedan los más altos de la montaña vaya locura no me voy a lanzar por ese barranco porque ya sería suicidar me directamente no no quiero no quiero tampoco hacer tanto tanto el gilipollas no vamos a hacerlo pero de manera coherente si me lanzó por ese barranco es como si me estieron lanzando directamente a la muerte no miren cómo es esto wow 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 señores impresionante no puedo decir nada más sobre el nuevo gta para xbox one y ps4 una verdad yo no lo he visto en ps4 pero creo que es más o menos lo mismo sin embargo aquí en la xbox se ve muy muy bien la verdad me ha gustado muchísimo yo les recomiendo esto es una estamos jugando lo que es el modo historia no no estamos jugando en el modo online y bueno chicos quería invitarlos a ustedes para que me ayudasen me ayudasen a ver que cómo puedo subir ganar dinero porque ahora mismo he hecho misiones pero no he ganado dinero o he ganado muy muy poquito entonces es una mierda la verdad y me gustaría poder empezar a ganar bastante dinero así que con la ayuda de ustedes espero estar pudiendo ganar algo más de dinero y ya poder comprarme una chocita para mí no entonces también es verdad que no sé si más adelante es que yo puedo comprar la choza ahora no no lo sé pero bueno con ayuda de ustedes me gustaría poder avanzar más y más rápido en este videojuego así que bueno ahí los dejo espero sus ayudas y bueno nada ahora vamos a que ya estamos llegando ya vamos a esperar a ver qué hacemos si hacemos el gilipollas o no estoy pensando en algo que el que de verdad bueno no sé si debería de hacerlo vamos a ver vamos a ver venga tío venga bueno ustedes también de esa está viendo eso que está aquí abajo no me parece que podéis queder por donde no va a lanzar Me parece que lo que va a hacer es una reverenda ridiculez Pero bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? ¡Toma ya! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya hostia, vaya hostia! Me he pegado Tío, tío ¿Y la bicicleta? ¡No! La bicicleta se me fue para allá abajo volando ¡Qué desgracia, tío! No me ha salido nada bien Así que bueno Tengo un plan B, tengo un plan B Siempre hay que tener un plan B Tío El plan B no es partirse las costillas Ya estamos ¡Ya estamos! Ya estamos Tenía que partirme las costillas Bueno, chicos Tengo un paracaídas Y ahora no sé cómo utilizarlo Y me gustaría pues eso Lanzarme en paracaídas Voy a ver porque No sé cómo lanzarme en paracaídas Vamos a ver si carga algún día Mientras que carga esto Puedes decirles eso, chicos Lanzar ese mensajito A ver qué les parece a ustedes Y si bueno Si se animan A ayudarme A avanzar en este videojuego más rápido Porque sé que hay muchas personas Que en el 360 En Play 3 lo tenían Yo no lo tenía Y se lo han pasado ya Bastantes veces incluso Así que Bueno No sé Me gustaría que me pudiesen ayudar Y yo poder avanzar Y yo poder avanzar Un poquito más rápido En este videojuego De momento Vamos a Robarnos algún coche Me parece que este que está aquí Es la mejor opción Aunque va a ser ruido Pues mira Esa camioneta mejor Señora Hostia Señora Eso es mucho coche Para usted señora ¿No le parece? Le estoy haciendo un favor Es que bajándose ahí Se puede estropear La cadera O algo Así que mejor Me lo llevo yo Que ya lo voy a cuidar Lo voy a cuidar mejor Que usted señora Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Espero poder llegar Al teleférico Nuevamente Hostia Un venado ahí Joder Que guay tío Que guay Y vamos a ver Si llegamos más rápido Ves como se llega de rápido Bueno Eh Es una bicicleta De carrera De carretera Guay Que guay Vaya tío Esta es la de montañas Es mejor No vamos No vamos a jugarlo Tú 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 Que te vas a caer Tú Ya Te vas a caer Tú Parece El gilipollas Te cojo Una carrera Chaval Toma 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 Ahí Demostrando Mis habilidades Con la bicicleta Jejeje Venga A ver si llega hoy Hostia Tío Falta un huevo Para que llegue Voy a hacer un cortecillo Porque Creo que va a tardar mucho ¿No? Ah no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya está cerca Ya está cerca Bueno chicos Todavía sigo enfermo Una putada Pero bueno Es lo que hay Estos días he estado con fiebre Gripen Constipado Dolor de cabeza Impresionante Y me hubiera gustado subir Tanto GTA V En Xbox Como Fall Cry En PC Que lo tengo en PC Así que Ay de momento Estoy subiendo este Porque bueno Me he enganchado bastante a este Y me está gustando muchísimo Disculpad que el teléfono Está sonando por ahí Llegó Llegó Y chicos No me atrevo a lanzarme En bicicleta En paracaídas Todavía Porque Porque No sé cómo abrir El puñetero paracaídas De todas maneras Voy a intentar averiguar Por ahí En internet A ver cómo se abre Paracaídas en GTA Así que De momento Voy a intentar A verlo A ver si Cómo se abre Ah es que Puede ser Puede ser Que no lo tenga activado A todas estas Puede ser Que no lo tenga activado Chicos Yo sé que está La paracaídas Ahí Las vistas Son impresionantes Está lloviendo Yo sabía Yo sabía que de allá arriba No iba a bajar vivo Pero Por ese peñasco Pero ni de coña Así que bueno Joder Si activo el paracaídas Lo mismo Me lanzo en paracaídas Y ya sería Para acabar el video Lo más épico Que puedo hacer Ahora mismo Porque en bicicletas Sí va a molar Pero No va a ser lo mismo ¿Verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me lanzo en bicicleta? Me lanzo en paracaídas Me lanzo en bicicletas Me lanzo en paracaídas Ya lo decidiré Ya lo decidiré De arriba Cuando llegue arriba Ya lo decidiré De momento De momento Vamos a llegar Madre mía Madre mía Si me lanzo en paracaídas No sé cómo llegar Es que como nunca Me lanzo en paracaídas No sé con qué En Equipo One Con qué letra Es una putada Chavales Es una putada Pues nada 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 No me voy a arriesgar Hostias No me he dado cuenta De eso Esa pasarela Que está aquí abajito Espera Porque Ah vale Vale Esa pasarela Es para Hostias Lo van a hacer Desde ahí En paracaídas Ya sería Bastante épico Me gustaría Me gustaría Pero Vamos a Oh baby Pero qué nivel Chicos Hostias Aquí hay motos Tío Aquí hay motos Nah Pero más épico Es mi bicicleta ¿No? Dos motos Solitas Vamos Que están Choriciables Ya está Me voy a caer Ya lo veo Todo Bueno Ahí vamos Vamos a ver Qué sale De toda Esta locura Hostias Hostias Qué guay Qué guay Vamos ya Chavales No No tío Me voy a Me la voy a pegar Me la voy a pegar Me la voy a pegar Chavales Me la voy a pegar Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo, lo veo Si llego vivo abajo, vamos Por lo menos un like, ¿no? ¡Oh, caballito! Un Willy todo Toma, 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 Willy ¡Qué guay! Toma ya, chaval Aquí van dos árboles Toma ya, colega ¡Qué guay, señores! Pues nada Esto ha sido todo, chicos Ya saben, mañana a las 8 Nos vemos con un nuevo video Ya saben, like, comentario, suscribirse Y nos vemos a la que sigue Hasta luego, cuidarse y ser buenos Mientras yo me voy a robar aquí el buggy este Por cierto, va a ver Si le doy así un poco Freno ¡Qué nivel, chaval! Pues nada Nos vemos A la que sigue ¡Hasta luego!